... ...y cuando vi Cambridge, yo me quedé enamorado de Cambridge, me parecía que yo era la maravilla y prometí volver a Cambridge. Y efectivamente tuve la suerte años después, el año 35, de volver a Cambridge, ya estaba bastante relacionado con gente interesada en las cosas inglesas y demás. Y el año 35, el curso del 35-36 ya me fui a Cambridge, todavía sin tener relación con la universidad y demás. Pero con el propósito de averiguar lo que pudiera sobre estos poetas del siglo XVII, los poetas metafísicos, fundamentalmente Don y toda la escuela de Don. Como digo, no voy a ingresar a la universidad. Les estaba contando antes a mis amigos que en España de esto se sabía muy poco. Y no es que yo haya sabido mucho después, pero en fin, se sabía muy poco. Y la única persona con quien me encontré que sabía algo de esto era Don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno vino a Cambridge el año 36, en febrero del 36. Estaba invitado por las sociedades españolas de Oxford y Cambridge a dar unas conferencias. Cuando llegó a Cambridge, no quiso dar conferencias, sino reunirse, como estamos reunidos nosotros ahora, con un grupo de estudiantes en el cuarto del profesor Tren, en Kais College. Y allí nos reunimos, Don Miguel se sentó en medio de los estudiantes, y fue realmente una reunión estupenda. Porque él dijo que no quería dar, que le preguntaban cosas, etc. Y entonces, lo primero que le preguntaban a los estudiantes era que dónde había estado por la tarde, que le habían dicho que había estado en Ili, como ustedes podrán quizás saber, era una antigua isla cerca de Cambridge, y hoy ya no es Ili, una catedral normanda preciosa. Y usted ha estado en Ili, Don Ramón, ¿qué tal le ha parecido? Y yo digo, Don Miguel, y dice Don Miguel, Ili, me recuerda mucho a Portugal, es igual que Portugal. Porque no quería hablar de Ili ni quería hablar de nada, esa salida tremenda. Es igual que Portugal. Y empezó a hablar de Portugal, y siguió hablando de Portugal. Y luego, también empezó a hablar de Mallorca. Sí, en Mallorca, que es donde está ahora, es Mallorca, está ese poeta de ustedes, Jitz. Y alguien le dijo, me dijo Jitz, y dijo, he dicho Jitz, y de ahí no lo peó nadie. Ese es muy típico de él. Y la otra cosa de Don Miguel, entonces, fue que le dijo a los estudiantes, ustedes no se preocupen mucho cuando tengan ustedes novia, entonces se tenía novia, en serio, cuando tengan ustedes novia, no se preocupen ustedes mucho de hablar de cosas tontas, o cosas que no tengan importancia, hablen ustedes de cosas fundamentales. Y, bueno, ¿y qué son las cosas fundamentales? Pues mire usted con cuántas mantas duerme uno, con cuántas mantas duerme el otro, etcétera, etcétera, que son las cosas importantes. Bueno, pues esto viene al cuento de que efectivamente Don Miguel fue la única persona que yo, con española, con la cual yo conocía algo de lo que yo intentaba conocer, ¿no? Que era los poetas metafísicos, especialmente de Clashó. Bueno, yo empecé a estudiar estos poetas. Yo iba a tratar de averiguar qué había de las relaciones de estos poetas con España, con la literatura española del siglo XVI, de fines de XVI y XVII. Porque había una carta de Don muy importante, que es la que daba origen a todas las especulaciones que se habían hecho sobre sus relaciones con la literatura española, sin que se hubiera llegado nunca a saber fundamentalmente en qué consistía. Esa carta está escrita en el año, me parece, 1623. Está escrita a Luque, entonces Marqués de Buckingham, en Madrid, que estaba en Madrid, diciéndole textualmente que él se encontraba en... Yo no sé si estoy hablando demasiado, porque usted tiene unas preguntas que hacerme y a mí... Sí, pero se contesta. Porque si esto no divierte, yo le voy a contar otra cosa. En esta carta le decía Buckingham, le decía, yo estoy... Le escribo usted desde mi biblioteca, desde donde me... Tengo la impresión de que estoy en España, estoy traduciendo libremente, tengo la impresión de que estoy en España porque veo más libros de esa nación que de ninguna otra. Tanto de la... 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 de mi juventud, la poesía, como la... de mis años maduros, la poesía. En un retrato, que es muy bonito, por cierto, que es este, en el... en el... Él era muy aficionado a ponerle motos o lemas a sus... a sus retratos, a sus libros y tal. Y en un... en un retrato que tiene de... muy juvenil, un retrato precioso, cuando tenía 18 años, me parece que pone... Era suya 18 años. Pues en ese retrato, en un... en un rincón, pone, antes muerto que mudado. Claro, esto evidentemente indica que este señor, pues, a los 18 años ya sabía español y ya estaba interesado en... en cosas españolas. El antes muerto que mudado, como ustedes pueden saber, está en... en Montemayor, está en... en la diana, donde dice, en un momento dado, sobre la arena sentado de este... de este río, me parece... de esta orilla, la vi yo, donde con el dedo escribió, antes muerto que mudado. Y, bueno, y esto ya indica que... que este hombre, como digo, tenía un gran interés en las cosas españolas. Pero después de eso, es muy decepcionante, porque no se encuentra uno... a través de su vida, que fue... que fue relativamente larga, no se encuentra uno... referencias directas casi ninguna... sobre autores españoles. Hay referencias... tengo ya aquí algunas notas sobre las referencias a... a hechos españoles, bastantes, a eso... pero a la... a literatura española, a autores españoles, aparte de Montemayor, el Amadís y... y alguna otra que voy a citar ahora, ninguna. Y en cuanto a libros, como digo, no se había identificado ningún libro de aquellos... a los cuales el don volvió a los ojos cuando estaba en su biblioteca, libros españoles. Pero yo tuve la suerte de que, buscando en las alusiones que hay, sobre todo en los sermones, yo no sé si... quizás debía ya haber dicho algo de este hombre, de Don, porque no sé si alguno de ustedes sabe. Don fue un poeta muy... muy revolucionario en su momento en las letras inglesas. Don vive a finales del siglo XVI, principios del XVII. Él se educa católicamente, su familia era católica. Él era sobrino de un jesuita, el padre Heigut, y tiene una infancia, como él dice, muy atormentada entre gente de religión perseguida. Luego, su vida... hay un momento, hay un episodio importante y significativo, que él toma parte de la expedición de Cádiz, contra Cádiz de Essex. Curiosamente, como yo digo, respondiendo a López, que fue con la Armada a Inglaterra. De modo que son dos poetas que están combatiendo cada uno. En ese momento, en ese momento, Don era todavía católico. ...como estos datos demuestran. Entonces, después de eso, él tiene una época muy dura, porque se casa precipitadamente, y con ese motivo, pues, se siente muy apartado, muy apartado de la vida. Él era un hombre enormemente vital, con una gran ambición, un hombre arrogante, que vive en un medio social divertido, se divierte, es un gran, como dicen sus biógrafos, es un gran amante de las mujeres, de la vida, y en un momento dado, pues, como digo, él se encuentra un poco recluido y viene una crisis religiosa muy importante en su vida, que en definitiva le hace dejar el catolicismo y hacerse todavía, en una época muy intermedia, entrar en la iglesia vilicana. Y de ahí arranca la segunda época de su vida. La primera época es una época, podríamos cifrarla, hasta 1610, en que es el cortesano, divertido, que escribe poesía amorosa, los famosos, las canciones y sonetos, que es la poesía juvenil suya, una poesía amorosa, fundamentalmente, muy desligada de las corrientes garcilasianas o pedralquistas de su época, completamente aparte, él anda por otro registro, completamente distinto, y crea, en realidad, lo que se ha llamado la escuela metafísica inglesa. No es que él tuviera intención de crear nada de esto, sino que en él coinciden dos mundos, el mundo renacentista, por otra parte, y el mundo medieval. Luego, su propia situación religiosa, su tradición católica, frente a la situación actual en la iglesia anglicana, todo eso hace de él un hombre conflictivo, en definitiva, y al cabo de, yo creo que su conversión debe suceder hacia 1610, renuncia a todo ese tipo de poesía amorosa, que por otro lado tiene una parte muy cínica, una poesía muy brutal, en cierto sentido, sobre todo en las elegías y en las sátiras, en las sátiras sobre todo, y entonces entro en relación con altos miembros, con Morton, por ejemplo, que era un personaje muy influyente en la iglesia anglicana, se hace anglicano y acaba siendo decano de la facultad de, perdón, decano de San, de Anne, perdón, no decano, de Anne de San Pablo en Londres. Si ustedes van alguna vez a Londres, si tienen curiosidad, entran por la nave derecha y en una, a la derecha, verán ustedes una estatua vertical, que es la propia estatua de Don Amortajado, porque él quiso que lo retrataran, bueno, antes de morir, con la mortaja para que luego eso fuera, de ahí saliera la copia de su estatua. Entonces, y en esta segunda etapa, pues, hace poesía religiosa, pues es religiosa muy, muy importante, pues es religiosa, como toda la de Don, muy atormentada, y luego, sobre todo, es el gran predicador del anglicanismo. Los sermones de Don son probablemente las piezas más importantes de la oratoria sagrada anglicana, son realmente importantes. Yo no sé, ah, bueno, volviendo a mi tema, el único libro español que yo vi en, que se haya descubierto, tuve la suerte de descubrirlo yo, lo digo sin ninguna vanidad, porque fue una casualidad. Ese libro, en un sermón, Don, alude a un autor español, lo voy a leer textualmente, una de las numerosas alusiones, figura en un sermón predicado por Don en 1623, en el que se refería a un autor popular español, el de la Josefina. Y aquí el texto de tal. Entonces, el texto dice, me acuerdo de un autor español popular que escribe la Josefina, la vida de José, el marido de la bendita Virgen, que moviendo esta cuestión, ¿por qué la Virgen nunca se llama por un estilo de majestad o honor en las Escrituras? Dice que si después de declarar, de ser la madre de Dios, le había añadido otro título, el Espíritu Santo no había sido un buen cortesano, no hubiera sido un buen cortesano, como es la palabra del autor, ni ejercido, ni usado un buen lenguaje, porque piense que, y esto se estimaría como un defecto del Espíritu Santo mismo. Bueno, el original español es el siguiente. Una excelencia entre todas. Bueno, perdón, voy antes de entrar. Yo estaba investigando estos libros, los libros españoles posibles que hubiera leído Don en el Museo Británico. Y cuando pedí el libro de la Josefina, para identificar la cita que ahora voy a leer a continuación, me encontré con un, vi por lo pronto que había un moto que decía, pues Raquel, es servito, no perdía, que estaba en italiano. Y debajo había, en el ejemplar, la J, la D, la O, la N, y faltaba la E final. Bueno, yo di un salto de alegría tremendo, porque, claro, encontrarse de pronto con esto allí, que no había sido identificado nunca, a mí me pareció que era una cosa extraordinaria. No es tan extraordinario, pero, en fin, en ese momento para mí lo fue enormemente extraordinario. Y entonces la identificación era que una excelencia entre todas tiene María, y es que los evangelios sagrados escriben de ella muy pocas palabras. Llaman, perdón, que es que no voy bien. Llaman la madre. Llaman la madre de Dios, sin particularizar otros títulos y renombres. Hicieron esto como discretos cortesanos, pues en ley de buena crianza, a quien se le ha dado el título de majestad, no se le puede llamar artesa. Y si la llamaron artesa, afrentarían decirle señoría. Esta es la traducción del de este. Bueno, después de esto, yo, investigando sobre don, pues llegué a averiguar algunas cosas que tienen algún interés. Primero, en poesía, yo no sé si esto que... Yo estoy en la conferencia sobre don, pero yo creo que... Tiene que ver con la pregunta también, era únicamente centrarnos más en el Cambridge, de esa época del cual podremos hablar luego, existe realmente una, por decirlo así, una furia poética hacia lo metafísico, porque claro, el término metafísico, como se sabe, es un término despectivo que aplica el doctor Samuel Johnson a todos los poetas barrocos y europeizantes. Entonces, es Herbert Wilson quien lo edita, y luego Sarén Mungos, quien fue el verdadero descubridor. Entonces, en esa época, en Cambridge, ya hay un celo pro-metafísico, usted se siente llevado por esas corrientes. Yo la verdad que no sabía, no sabía, a mí me interesó, como le he dicho, yo partí de ese moto, de ese verso de Don, que me interesó mucho, y ese fue mi punto de partida para las investigaciones estas. Y luego encontrarme que efectivamente en el retrato, pues aparecía este antes muerto que he mudado, y digo, pues aquí hay algo, ¿no? Ahora, evidentemente, las primeras obras, las primeras fuentes a las que yo tuve que acudir fueron la edición de Grison, la edición todavía estándar, que yo sepa de las cosas de Don, y que era el momento, efectivamente, de auge de la poesía metafísica. Porque, como usted sabe, en el siglo, a fines del XVII, pues hay un, desde Dryden en adelante, hay un cierto declive en el interés de los poetas metafísicos, durante el XVIII y los románticos tampoco subsistía, es a fin del XIX cuando se empieza a ver un cierto interés, sobre todo promovido por los estudios de Goss, que hace la biografía de él. Y, evidentemente, en ese momento, es un momento, a mi modo de ver, importante, en el interés sobre la literatura metafísica en Inglaterra, cuando yo estuve en Cambridge. Bueno, el ambiente de Cambridge entonces era un ambiente, bueno, yo estuve desde el año 35 hasta el año 39 en Inglaterra, yo no era un exiliado, pero estuve yendo y viniendo a España, me seguí jugando, haciéndolo compatible con mi puesto de lector en Cambridge. Y el ambiente de Cambridge entonces era un ambiente, bueno, estupendo, yo recuerdo que las personas que pasaban por allí, pues yo daba la clase al lado de donde se estaba haciendo la primera afición del arte, por ejemplo, que era una cosa emocionante, otra clase la daba al lado de donde estaba uno de los filósofos importantes, Moore, en Inglaterra, en ese momento, conocí a algunas personas también de relieve, era el Cambridge de Keynes, por ejemplo, que, como ustedes saben, ha sido una de las figuras claves en la historia de Inglaterra, en muchos sentidos. Recuerdo, pues, contactos con Oldington, porque en el despacio Trent, que tenía grandes amigos allí, pues me invitaba algunas veces a conocer a estos señores. Era un Cambridge todavía, cuando yo he vuelto años después, muy, muy distinto a lo que es ahora. Cambridge ha crecido enormemente. Los colegios no admitían a las chicas, por ejemplo, todavía. No había más que dos colegios de chicas, que eran ni una, y Gerton, y había que escalarlo poco menos para ver a una chica allí en aquellos tiempos, ¿no? Y, pero, pero al mismo tiempo, pues, conservaba todavía mucho la inercia del Cambridge romántico, que luego ha desaparecido hoy. Ya no, el Cambridge no es lo mismo. Pero que en esa época, además, es una época de gran efervescencia cultural dentro del panorama nuestro de los estudios ingleses, porque es cuando empieza a dar clase el famoso Dr. Leavis, Frank Raymond Leavis, donde se hace Scrutiny. Exacto. Y también es cuando empieza, porque en el año 30 es cuando se hace la primera edición de Seven Types of Ambiguity. Exactamente. De William Emson. Entonces, Emson, Leavis, tienen en ese momento ya un predicamento... Sí, sí, absolutamente. Eso es certísimo, ¿no? Justamente a Emson sí lo conocí un poco, porque era gran amigo de Wilson. Wilson, como usted sabe, fue en ese momento, fue el director de mi tesis, era profesor de español en la universidad, fue el hombre que tradujo, nada menos que las soledades, una traducción en inglés, en verso, absolutamente modelo. Ha muerto hace como 10 años o 12 años. Era realmente un hispanista, no solamente en el sentido literario de la palabra, sino en el sentido cordial de la palabra. Él y Alec Parker, que es el gran especialista en Calderón, pues eran los dos jóvenes entonces hispanistas que luego Wilson llegó a ser profesor de español en Cambridge y tiene una obra considerable. Y Parker, y Parker también, Parker todavía afortunadamente vive, aunque está muy alejado. Y realmente a Emson, sí recuerdo haberlo conocido, porque Emson, si no recuerdo más, había estado en Oriente. Sí, él ha sido profesor en varios sitios. Exactamente, en Oriente. Y en una de las vueltas de las visitas a Inglaterra me lo presentó Wilson, que era un gran... En cuanto a Libis, la influencia de Scrutini fue enorme, como usted sabe. Scrutini revolucionó en parte y tuvo enemigos y amigos y hubo una gran polémica sobre él. A Libis personalmente no lo conocí. Él estaba muy influido por su mujer, que también... Sí, por la otra Libis, la que hace Jean Austen. Exactamente, Jean Austen. Pero la revista Scrutini era realmente el texto literario de Cambridge en aquellos tiempos. Porque Libis en ese momento es cuando en el año 32, cuando usted está allí, saca su famoso New Bearings in English Poetry, que es cuando se rescata, porque se acaban de rescatar los metafísicos, y se rescata a Hopkins. Sí. Y se empieza ya, no a rescatar, pero sí a hacer estudios, a evaluar realmente a él. Porque el libro, The New Bearings in English Poetry es Hopkins, Elliot y Pound. Y Pound, exactamente. Bueno, lo de Hopkins, que a mí me interesó particularmente, lo de Hopkins, ya sabe usted, que la primera edición era la de Bridges, el año 18. Bridges era un poeta laureado, no tenía nada que ver con la poesía de Hopkins. Hopkins, a mi modo de ver, es el grandísimo poeta inglés de ese momento. Y curiosamente, siendo un poeta que vive enteramente en la época victoriana, no se publica, es decir, él muere en 1870, 70 y algo, ¿no? Sí. Y es un caso especial, el de Hopkins es un caso especial, porque, como ustedes saben, era jesuita. Este hombre estudia en Oxxo, es en Bailiol, es una de las grandes promesas del momento para el colegio, le llamaban la estrella de Bailiol, y luego, pues, repentinamente, se hace católico, un poco, es el momento de los grandes conversos de Newman y tal, se hace católico y entra en los jesuitas, entra en la compañía y, bueno, con esta disciplina jesuítica, pues, le prohíben escribir versos durante un tiempo y el hombre no escribe versos. Aunque tenía ya una correspondencia con todos sus amigos, sobre todo Bridges, que era el que luego edita sus obras, quien luego edita sus obras, poeta logreado, y el hombre, en un momento dado, pues, hay un naufragio de Deutschland, que es un barco lleno de monjas, de monjas expulsadas de Alemania por Bismarck o por el gobierno alemán de ese momento, y entonces, el rector del colegio le dice que escriba un poema y hace el famoso record de Deutschland, que para mí es un poema soberano. Y el auge de Hopkins arranca exactamente el año 18. Se conoce el nuevo Bridges. Exactamente, lo conocía todo el mundo, vamos, todo el mundo en el pequeño círculo intelectual y poético se conocía, pero no se conocía su obra, y Bridges es el que lo descubre y luego realmente la influencia de Hopkins es definitiva en ese momento, porque, como usted sabe, revoluciona, ese tiene una... Yo le oía... A mí me interesó mucho una vez que vino Jacobson a Madrid, y Jacobson, yo he hecho las dos mejores conferencias que he ido en mi vida, fue la de Roman Jacobson, ya muy viejo, muy viejo, vino el año 70, perdón a usted si me acuerdo ahora, sí, hace 12 años, ahora más 12 años, 70 y tanto. Y Jacobson, sorprendentemente, habló del lenguaje poético y realmente su referencia continua fue la de Hopkins, como el hombre que realmente llegó a penetrar más profundamente. Bueno, aparte de su revolución lingüística y poética, que también, por lo que tiene de ese catolicismo tan duro que supone la compañía que usted que hace escribir versos, pues ya no escribe, ¿no? es parecido también al catolicismo de Don en el sentido poético. Lo digo porque Don sí tiene dos etapas, claro. Usted se queda con el llamado Dean Don, es decir, el... El Jack o el John. Sí, o el otro, el Saltabalates o el... de Don. O el León. Hombre, a mí los poemas religiosos de Don me emocionan mucho, muchos de ellos, porque ahí se advierte la tremenda... No es un poeta sacro, Don. Lo que llamaríamos en España un poeta sacro, con tanta poesía sacra. Los Holy Sonnets no son sacros realmente. Bueno, es lo que voy. Yo creo que Don no es, Don hay, como en toda la poesía metafísica, religiosa, inglesa, hay una tensión que no existe, por ejemplo, en la poesía española, salvo rarísimas excepciones. Yo creo que la poesía española del siglo XVI, la religiosa, salvo excepciones, digo, es fundamentalmente sacra. Y eso no se puede aplicar a la poesía metafísica inglesa. La poesía metafísica inglesa es una poesía de mucha más tensión, incluso en un caso como Herbert, que es un poeta apacible y pacífico, está la tensión de su situación espiritual interior. Toda esta gente estaba todavía en el momento ese del anglicanismo entre las dos corrientes, la anglicana y la puritana que originan allí. Ya me modo de ver eso. Y si usted me dice qué poesía prefiero, hombre, a mí la poesía de Don, la primera, me parece que es una poesía muy importante porque trae algo totalmente distinto. La poesía sagrada también en el sentido de que expresa fundamentalmente las tensiones religiosas de ese momento. Tiene ese famoso sanito que usted recordará muéstrame tu esposa brillante, ya cuando era de la catedral, muéstrame tu esposa, tal, es decir, cuál es tu esposa, la iglesia católica o es la iglesia anglicana, ¿no? De modo que en ese sentido tiene mucho interés. Lo decía porque, claro, como de Hopkins realmente lo único que se conoce es la poesía que sus superiores le ordenan escribir porque toda su poesía o casi toda su poesía se destruye. La anterior, la de estudiante y la de poeta anglicano, es decir, no militante dentro del catolicismo, ¿O usted tiene unas noticias más? Yo no, el libro fundamental, como usted sabe, es el de Helen Garnier, que es un libro realmente ejemplar, estupendo, y yo no tengo noticias y después sea, hasta un punto yo recogí todo lo que, porque me interesó Hopkins enormemente, recogí toda la bibliografía que pude, pero ya a partir de un cierto año ya he perdido la cuenta, como de todo esto, posiblemente todas estas cosas están muy anticuadas porque ha habido nuevas investigaciones, nuevos hallazgos y quizás esto tenga un valor histórico más que otra cosa. ¿Usted también, aparte de como poeta en español, le ha interesado, yo he querido leer algo de la narrativa y ha escrito algo de narrativa también? Yo escribí las historias de familia, escribí unas cosas del campo, que son, bueno, la historia de familia sí, a mí la narrativa me ha interesado, sí. Lo digo porque, hilando con lo anterior, el Cambridge que usted está, en el año 27 ha estado Edward Morgan Foster en el Trinity College, exactamente, dando las famosas, estuvo en Trinity creo, dando las Clark Letchers. O en King's, bueno, él era de King's, bueno, pero salió en King's. Él era de King's, pero luego Trinity lo invita porque son las Clark Letchers de la primavera y entonces él llega en el año 27 ya cuando ha dejado de escribir, llega con un hombre de cuarenta y tantos años, cuarenta y pocos años, pero ya como crítico y hace su aspect of the novel. No, yo la verdad que fue esos años del 1927. El año 27, él da la conferencia 27. No, yo no. Entonces, ya a partir de ahí toda la influencia de la narrativa inglesa de Foster concretamente, por citar un nombre relacionado con King's. La verdad, no le podría usted decir mucho de eso, porque yo no lo he seguido de cerca, esa, la novela inglesa la he seguido, evidentemente, porque me ha interesado mucho, me parece que es quizás la gran novela europea, a partir de 18, a partir de 18, yo creo, yo creo que Tom Jones y todo el fielding y todo el grupo. ¿Podemos hablar algo de eso, de novelas y de ideas generales? Es mi entusiasmo por eso, pero poco más, mi entusiasmo. No, pero es por cuestión de preferencias que siempre, por ejemplo, yo siempre digo en cualquier seminario de análisis lingüístico que a mí me gustan mucho las señoras escribiendo, especialmente, ¿no? Sobre todo las inglesas. Las inglesas. Eso es, las señoras inglesas escribiendo, que en inglés sería mucho menos engañoso. A mí me han gustado mucho, perdón, escribiendo y no escribiendo, pero en fin, sí que usted no. Sí, pero eso lo puede usted decir ya yo todavía realmente, una cosa que no, pero yo digo, tengo que hacer el elemento restrictivo de writing women. That is when they are writing. Entonces, de todas las conocidas del momento del clasicismo ya de la Jane Austen, hasta, ¿cuál es para usted su preferida o cuál novela concretamente le gusta más o cuál grupo de novelas le parece de más interés? Teniendo en cuenta que... Habla usted de las femeninas, ¿no? De las femeninas, sí. Ladies first. Pues, pues, la Jane Austen, por supuesto, y yo no estoy muy difícil de decir cuál, porque Pride and Prejudice es una novela estupenda, tienen todas un nivel aceptable, me gusta, es decir, yo prefiero esa novela a la Pronte, por ejemplo, yo estoy mucho más con el tipo de... Y hay otra novela que yo no sé si es bastante conocida, que es la de Cranford, la de... ¿Es una novela de ese tipo, Mrs. Desco? Ah, de estilo Mrs. Desco. Pues, pues, esa misma novela me parece estupenda y luego, y realmente también la de Elliot, eso me parece, para mí, el Miller March y todas esas novelas son muy... No sé si se lee mucho ahora o no se lee. Por eso, yo es una sorpresa... A mí, a mí, ese tipo de novelas me parece... Sí, porque como lectores de novelas, independientemente de la profesionalización de la letra, pues, en el ambiente en el que más o menos yo me eduqué... Yo le he visto siempre. Ahora, yo entre los estudiantes sé que se lee porque lo hacemos en seminarios y lo hacen parte de su asignatura. Ahora, a mí me llama la atención entre gente joven que no está profesionalizada en las letras o hace el estudio que cuando se le echa un vistazo a la Naquel, yo he tenido una experiencia muy reciente. En una casa de una persona de su generación veía que tenía en traducciones españolas todas las cosas de las Bronte, las Austin y tal y a mí me gustaba mucho eso porque veía que en esa casa pues se había leído y se seguía leyendo porque lo leían los hijos y los nietos. Pero en una Naquel de librería también de gente más joven no encontraba las traducciones. Por eso, no sé yo que esos serían un poco los estadísticos y los sociólogos los que nos darían los datos que luego serían falsos. Pero, vamos, no sé por una... Yo voy a usted a preguntar una cosa. ¿Se lee mucho a Diego Elliot actualmente? Yo creo que sí. yo concretamente por lo menos una parte de The Middle of the Floss la lee un grupo de los estudiantes que se atreven a asistir a un seminario. No sé si por qué no le gusta George Elliot, pero no lo sé realmente si se lee George Elliot. ¿Alguien ha leído a George Elliot entre ustedes? Sí, ¿a quién ha leído? Señorita Manzano ha leído a George Elliot. ¿Qué le parece? ¿Eh? Perdón. ¿No ha interesado usted? ¿A mí me parece que es un novelista que tú te lo conoces, ¿no? Tiene un cuerpo entero, ¿no? Absolutamente. Estupendo. El usar el seudónimo. A vez de llamarse Marianne Evans. Que curiosamente una cosa de George Elliot que no trasciende muchas veces en las clases es que era una auténtica mujer intelectual de su época porque es que tradujo a Feuerbach. Sí, sí, sí. Y claro, una mujer que traduce a Feuerbach y luego se pone George Elliot para escribir novelas de... Ella, a mí como novelista la verdad es... Yo conozco poco, no conozco más la novela y no sabría decir mucho más de las novelas, ¿no? Y no sabría mucho más... Siguiendo con las señoras escritoras, Jean Austen dice usted que por cualquier sitio... Para mí es la... Ya. Y luego, metiéndonos en la novela o en la escritura más contemporánea, casi coetánea, Virginia Woolf. Bueno, mire usted, yo te voy a decir la verdad. Virginia Woolf es dificilísima. Es dificilísima. Yo, por ejemplo, Orlando es un libro que me ha interesado mucho y Flash que es el otro libro del perro. Luego, la The Waves es una novela muy difícil que yo no... Yo no lo acabo de... Yo sería... Sería muy pegante si dijera que me entusiasma The Waves porque es una novela que es muy difícil y yo no lo odio. To the Lighthouse, esa me parece más asequible, ¿no? A mí lo que me parece muy interesante de Virginia Woolf, aparte de Orlando y Flash, son los ensayos, son los ensayos. El Common Reader. Exactamente. Eso me parece muy importante. En cuanto a la novela, puede que posiblemente haya una novela que haya... que su importancia sea mayor por la influencia que ha tenido en la novelística posterior que la novela en sí. No le podría usted hablar de esto, la verdad, con verdadera conocimiento. Pero usted con verdadero conocimiento lo que dice es que es difícil porque claro, es muy pedante empezar a hablar de la cosa magnífica de Virginia Woolf. A mí personalmente me gusta mucho Common Reader y siempre que se puede siempre se hace una alusión a la Common Reader. A mí también. Pero en las narraciones como tal suele ser... Y yo creo que hay una reacción ahora, por lo que yo veo, hay una cierta reacción, hombre, de poner las cosas en su punto respecto porque ya sabe usted que todo el grupo y todo eso ha tenido una propaganda tan enorme. Yo le voy a hacer también un par de preguntas. Cuando hablaba de su estancia en Cambridge en los años 30, yo creo que también a lo largo de los años 30 es cuando en la poesía española actual, esa que usted conoció vivamente, empezó a notarse más que nunca la influencia anglosajona. Estoy pensando, por ejemplo, en la estancia de Cernuda en Inglaterra y eso. Sí, sí. Bueno, la primera influencia de poeta viene por Arturo Aguirre porque Manuel Arturo Aguirre como usted sabe estuvo becado por la Junta de Estudios en Inglaterra. Estuvo becado y el día de hoy publica en 1616 y él se relaciona entonces con todos los poetas que luego Spenser y toda esta gente, Spender y todo este grupo de poeta. Spenser, y Richard, otro poeta que fue amigo suyo, un poeta inglés. Y viene por lo de Cernuda. Cernuda siempre tuvo mucho interés con la literatura inglesa pero donde él realmente cuando llega a conocerla es a partir ya del año 30, 36 cuando él emigra. Fue lector en Cambridge como usted sabe también después y luego cuando realmente está en Glasgow es cuando él creo yo que penetra profundamente en la ley. Pero siempre tuvo un enorme interés. Tuve un enorme interés por Shelley y eso lo de la costa absolutamente y por Kitsch por supuesto pero el hombre que tiene más relación inmediata y que el primero es el hermano de la autoridad. Que se creó además una influencia fecunda porque muchos poetas ya de los años 50 y eso incluso en sus propios versos citan a don y lo ponen como maestro. Sí, sí, sí. De los años 50 porque ya hay alguna traducción que me parece que es la de Molo la primera que se publica Donais. La del Moris Moyo y la hermana. La hermana, sí. Yo creo que esa aparte de las americanas creo que es la primera traducción. ¿Y qué recuerdo o qué visión tiene usted ahora de aquella época que usted vivió junto a la generación del 27 a la revista Litoral aquel... Yo tengo un recuerdo buenísimo de toda aquella gente. Yo la verdad que yo entré en contacto con ellos por este librito mío primero de Beseo de Retorno que fue con todos los libros iniciales bastante bastante hubas por decir otra cosa. Pues el y entonces a raíz de la publicación yo conocí mucho a Manolita que era un ser increíble a Emilio Prado a Hinojosa también lo conocí bastante y luego ya y a Moreno Villa de los malagueños realmente a quien más traté de todo fue a Moreno Villa Moreno Villa era un hombre que iba todos los días a una cervecería bebía mucha cerveza ya está en Alemania y con un trabajo de la cerveza bebía cerveza continuamente y íbamos todas las tardes a una cervecería en Madrid y nos veíamos y allí en ese momento ahí conocí también a Vicente ahí arrancó mi relación con Vicente Alexandre que fue el año 29 y Salinas que también lo traté mucho entonces Guillén lo traté mucho a Damaso a Damaso lo conocí en el año 34 por motivo de un premio de literatura y en realidad todo el grupo pero fundamentalmente a Manolito en unos términos muy a Manolito pero tiene unos términos muy familiares y muy continuos una pregunta también de su de su poesía el libro este de sonetos de amor por un autor diferente no es un libro son once sonetos son once sonetos que si a eso se le llama un libro estamos perdidos pero claro te lo puedo decir un libro puede ser los once sonetos entonces los once sonetos los once sonetos eso pues mire usted yo había publicado ese librito del primero y del año 29 hasta el año 41 o 42 que es ese libro yo no había publicado nada de libro había publicado cosas sueltas había publicado en revistas y empecé entonces a escribir prosas en realidad escribir prosas que publiqué bueno en la revista occidente cosas que formaron parte luego de las historias de familia y no había publicado verso y el año el año había seguido escribiendo poesía realmente la poesía mía de ese tiempo me parece que no tiene interés salvo alguna en Cambridge al principio que está incluida en la está incluida en la en en abrir del alma no en los cantos a rosa la parte final una que hay un ciclista y la madre y todo eso que yo creo que es lo más personal que hay ahí y pero había escrito muchas poesías pero la verdad que desechada casi toda enteramente desechada y luego el año 41 me parece que fue pues no sé de repente me puse a escribir sonetos dicen que son gasilacianos yo no lo sé pero yo me puse a escribir sonetos no sé por qué y salieron esos 11 y luego salieron otros pocos y está yo le quería preguntarle si los sonetos lo intentó usted hacer alguna vez al modo inglés y de no la verdad que no a mí en mis sonetos pues mire usted yo creo que hay influencia de Juan Ramón de los espirituales y hay influencia de Miguel Hernández y fundamentalmente eso pero los ingles la verdad que no en absoluto yo había escrito sonetos antes de eso tengo algunos publicados algunos sonetos debe haber unos cuantos publicados en alguna revista en una revista larga yo creo que tengo como se meto sí pero le pudo una espalda en fin yo no lo he quedado pero ¿qué más quiere usted saber? si hay dentro del público que quiera preguntar algo sí la profesora López Román que no que no que no que no perdón si conocía en dónde a Alfonso Par que escribió tanto sobre Shakespeare yo considero que es un libro absolutamente de la tradición del público para la altura de los grandes críticos que se ha escrito sobre el público Par Alfonso Par bueno lo conozco conozco el nombre de Par pero la verdad que fíjese usted una de mis grandes lagunas es mi escaso conocimiento de Shakespeare que es tremenda porque esto pasa cuando uno se coge una dirección pues realmente salvo lo que todo el mundo sabemos más o menos de Shakespeare sé muy poco y entonces sé muy bien quién es y su obra pero la verdad no le he puesto a hablar mucho de eso me encontré con él me encontré con él leyendo buscando cosas sobre Shakespeare como se hubiera dicho en España es el único es el único bueno no bueno Astrana Astrana Marín tradujo también Astrana Marín Astrana Marín también pero Par pero Par por lo visto fue estilísticamente era fue antes fue anterior claro par era anterior y en fin y absolutamente desconocido y quizás a mí me interesaba saber de alguien que lo hubiera conocido personalmente y saber más sobre este traducido desgraciadamente no porque le digo a usted que a mí me avergüenza saber tan poco de Shakespeare sé poquísimo sé lo que puede saber cualquiera porque me metí en esta línea y ya sabe usted que cuando uno coge un tema pues todo lo que no sea ser el tema le es ajeno o más o menos ajeno ¿no? ¿Alguna cosa más que usted saber? Al saber que yo sepa vamos yo sé no sé si había alguna cosa más que le quería contar a ustedes no lo interesante por ejemplo del caso de estos poetas en la relación con España es muy tarde ya no todavía tenemos tiempo no lo interesante es que estos poetas no se relacionan con lo que parecía más obvio que eran los predominantes en España entonces que era el congorismo todo el mundo y los críticos ingleses primero Goss y toda esta gente pues enseguida que se hablaba de literatura española y de relación con la letra española acudía a Bóngora en relación con Don no tiene nada que ver si acaso tiene que ver con con que vero son unos poetas mucho más conceptistas que culteranos en términos españoles son poetas de ingenio no no poetas de esplendor que diríamos que es Bóngora ¿verdad? y realmente esa es la relación que tienen con ellos y otra cosa curiosa en el caso de Don es su relación con en los libros polémicos Don tiene dos libros que son el Seudo Mártir y el de Atanatos uno es la apología este último es la apología del suicidio que escribe en ese momento de desesperación de que lo hablamos de ustedes en el libro y el otro es un libro de encargo que le hacen para refutar los mártires de la contrarreforma que iban a Inglaterra a ser martirizados por la fe católica ¿no? y entonces en estos libros se hace un enorme uso enorme uso más que de ninguno de otros autores de autores españoles teólogos y casuistas de modo que cita alrededor de 40 se lo sabía muy bien ¿no? y lo curioso que es lo que quería anotar aquí porque tiene algún interés es que de esos que cita hay naturalmente los grandes los grandes teólogos españoles del 16 y del 17 jesuitas y dominicos siempre cita a los dominicos concretamente a Vitoria y a Cano y a Soto con un enorme elogio los pone por las cuernos de la luna y a los jesuitas les tira enormemente ¿no? porque 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 el otro libro en prosa y polémico Ignacio 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 el cónclave de San Ignacio de San Ignacio que es un ataque durísimo contra los jesuitas él realmente en su vida debió haber un momento o una situación muy difícil o una reacción contra los jesuitas contra la compañía y en ese libro es un libro enormemente despiadado contra San Ignacio y no sé porque para que quien no lo sepa la reacción que hay contra San Ignacio y contra los jesuitas que yo lo tuve ocasión de decir una vez también en público que en esa época la compañía de Jesús en Inglaterra es lo que puede ser hoy día el KGB o la CIA porque era el conducto reglamentario del Vaticano para introducir toda la información que hay porque cuando se hace la conspiración de la pólvora contra Jacobo I uno de los que llevaban toda la infraestructura era un jesuita que venían como si no fueran jesuitas es que lo curioso es eso por eso el caso de Don es interesante porque se podría presumir que Don pudo haber estado en alguno de los colegios irlandeses o escocéses que tenían los jesuitas en Valladolid y en Salamanca quizás no porque son las fundaciones posteriores me parece pero realmente como usted dice es verdad los jesuitas eran la punta de lanza pero Don él mismo como he dicho antes él era el sobrino del famoso de un jesuita y su madre permaneció católica hasta el fin de su vida y vivió con él que es lo curioso ahí también otra cosa muy divertida en esto de Don como he contado antes él se hizo dibujar para que luego lo reflejaran en su sepultura amortajado antes de morir llevaron lo dibujaron y curiosamente por aquellos tiempos me parece que fue en el año veintitanto o veintitanto había una una aristócrata española doña Luisa de Carvajal usted no va a salir de eso ah no pues eso es una cosa interesante el embajador era Gondomar Gondomar ha sido quizás el único gran embajador que España ha tenido en Inglaterra porque llegó a dominar al rey Jacobo I lo tenía en la mano lo tenía completamente en la mano y es un tipo curiosísimo Gondomar y él pertenece a esa clase de grandes embajadores que están en Felipe II y Felipe III hay más de uno entonces apareció una señora que tenía Luisa de Carvajal que se fue a Inglaterra a convertir a los ingleses sencillamente desembarcó allí un día y voy a convertir a los ingleses y bueno y era una señora que se metía en todas partes entonces llamarse católico en Inglaterra era jugarse la vida pero vamos sencillamente y esta señora pues no le importaba se iba a las plazas predicaba en San Paul donde le cogía predicaba contra eso y el pobre Gondomar el embajador se vio algunas veces en unos apuros tremendos para rescatarla a pesar de su influencia bueno pues esta señora que es curioso con esto de Don murió en Inglaterra y se hizo amortizar exactamente como Don antes de antes de de morir porque no quería la razón era distinta de la de Don él quería que él apareciera uno de los temas de Don es la muerte que aparecía de una manera viva lo que era la muerte antes de morir y en el caso de Doña Luisa Doña Luisa se hizo amortizar porque no quería que la tocaran después de muerte pero en fin vivían muy juntos vivían al lado y yo creo que tuvo alguna influencia lo de Doña Luisa en Don posiblemente es una cosa curiosa pero coincide nada más porque en el mundo de las influencias de los españoles y los ingles pues como se ha dado cuenta todo el mundo pues aunque él no lo quiera decir es un maestro y claro y es la mejor forma de serlo sin pretenderlo pero que creo que sus trabajos y sus ideas pues deben de conocerse entonces yo personalmente le agradezco mucho que haya venido pues yo le agradezco a ustedes más porque esto me ha más rejuvenecido ¿sabes usted? después de ver esto me he sentido como como 40 años más joven muchas gracias a todos gracias a usted adiós Aplausos 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 Bueno, usted esto se lo voy a regalar Yo se lo agradezco muchísimo Eso se lo agradezco muchísimo Aplausos 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 Aplausos